Nosotros por ahora lo que hemos logrado establecer, si hubo un acta de procedimiento policial, en virtud de un hecho en concreto, la víctima no habría radicado la denuncia, habría manifestado determinadas situaciones que ocurrieron, que le cruzó el vehículo presuntamente, o que la habría insultado en forma telefónica y demás. Resta ahora que en definitiva nos remitan copia de todo para poder en última instancia tomar las medidas del caso. Hay que ver si declaró como nos han informado por fuera en el Juzgado de Paz, y una vez que tengamos esa declaración, tomar las medidas desde el particular damnificado, y la fiscal también lo hará, con respecto a la libertad de la cual viene gozando. ¿Ustedes la idea es que se les revoque esta libertad si el hecho se puede llegar a comprobar? Si el hecho se comprueba, obviamente, porque estaría incumpliendo una de las reglas de conducta. ¿Hay filmaciones, digamos, de esta situación? ¿La policía, digamos, se entera justamente por las cámaras de seguridad? Es lo que nos dicen, hay que esperar ahora que lleguen las cámaras de seguridad, las cámaras de monitoreo, y ahí vamos concretamente a saber lo que sucedió. ¿Que la joven esta, que la mujer esta no haga la denuncia, dificulta por ahí el tema de que ustedes pidan la revocación justamente a la libertad? No, porque si estamos ante un hecho ilícito, presuntamente ilícito, y surge de las cámaras de seguridad, la justicia puede actuar de oficio. Así que, no, no dificulta. Esto se da en el marco de la última semana de la discusión justamente de los análisis psicológicos que había recibido por lo que se ha hecho. Exacto, exacto. Justamente nosotros que manteníamos que esto podía repetirse, que es una persona que obviamente no se ha adaptado correctamente a las reglas de la sociedad, lo que entendemos nosotros. Las psicólogas que lo evaluaron consideraron otra cosa, bueno, ellas son las que sabrán en la parte psicológica. Nosotros nos guiamos por los antecedentes psicológicos y psiquiátricos que tenemos. ¿Tienen, digamos, les han dicho algo de cuándo pueden llegar a tener estas pruebas que están pidiendo? No, por ahora no. Se mandan a pedir y hay que esperar.